Música Dialogando con el Padre Raúl Sánchez Muchos cuestionamientos asaltan a nuestra moral Muchas preguntas nos podemos realizar respecto a la realidad moral La Iglesia Católica desde unos años para acá Ha venido teniendo muchos, muchos problemas Con toda esta realidad de la homosexualidad Escándalos por pedofilia Escándalos por saberdotes que han salido del closet Escándalos porque obispos cardenales han tapado al clero homosexual Sus crímenes, etcétera, etcétera Y esto es una cosa tremenda Cantidades de dinero, millones de dólares Tratando de cubrir las demandas de las víctimas, etcétera, etcétera Escándalos en los seminarios Falta de vocaciones Y las vocaciones que hay entonces Se descubren que hay mucho joven homosexual, etcétera, etcétera Entonces la Iglesia ha venido tratando de sanear todos estos aspectos De ir tratando de pagar las demandas De pedirle perdón a las víctimas A acompañar a sus familiares, etcétera, etcétera Esto es un gran proceso Es una cosa que se ha venido haciendo En virtud de un pecado de clero Pecado y crimen de clero Por un lado se está tratando de sanear esto Pero por otro lado, como el Obispo Vera o James Martin Este jesuitano norteamericano Que viven haciendo apologética a la homosexualidad Defendiendo los lobbies gay Resaltando los valores del homosexual Diciendo que el catecismo de la Iglesia Católica Es bastante duro, con un lenguaje muy duro Sobre la homosexualidad Que la Iglesia jamás ha comprendido No ha comprendido todavía la realidad de la sexualidad humana Que la Biblia tiene un lenguaje bastante condicionado En virtud de sus épocas, de sus contextos Y que hace referencia a la homosexualidad Y la trata muy duro, etcétera, etcétera Entonces, por un lado la Iglesia Para sanear y publicar ciertas cosas Y el Señor y este James Martin, el Obispo Vera Por otro lado Van trabajando a favor de la homosexualidad Diciendo que no, que es algo natural Y que, ¿por qué no? Bien, entonces, esto es una cosa compleja Ahora bien ¿Qué es lo que va a suscitar más controversia Y va a caldear más aún el ambiente? Pero que se está trabajando en Alemania En ese, entre comillas, mal llamado camino sinodal Porque ya el cardenal Richard Marx Entonces, leyó por bendecir las uniones homosexuales Bendecir Bendecir Es una palabra que se compone de dos De decir bien Decir y decir bien ¿Quién es el que dice bien de nosotros? Una bendición es cuando Dios habla bien de nosotros Cuando Dios favorece las cosas Cuando Dios desea lo mejor para nosotros Cuando Dios considera bueno algo Es que el Señor bendice Entonces, bendecir una unión homosexual ¿Es bendecir qué? Es decir que Dios está a favor del pecado Dios está a favor de la fornicación Dios está a favor de esa relación Que es intrínsecamente desordenada ¿Dios está a favor de eso? ¿Qué es lo que dice James Martin? James Martin dice que el catecismo de la Iglesia Católica En los numerales de la homosexualidad Cuando habla acerca de la homosexualidad Dice que es un lenguaje bastante duro Porque las relaciones El acto homosexual No es intrínsecamente desordenado Dice que es un lenguaje muy duro Entonces, uno le pregunta a este saberdote James Martin ¿Cómo se atreve a decir eso? La ley natural Y desde Dios Pues existe un orden Es órdenes que existe hombre y mujer Que Dios creó al hombre y la mujer desde el principio Y que ellos unidos van a generar vida Se hace una pregunta de orden lógico De orden racional Y de orden sano ¿Por qué existe humanidad en el mundo? ¿Por qué existen personas en el mundo? Existen personas en el mundo Porque desde un principio Existió hombre y mujer Y en virtud de la unión del hombre y la mujer Es que viene la humanidad Hay personas en el mundo Dos homosexuales Ya sean hombres o mujeres Lesbianas o gays Entonces, de esas dos uniones De hombre y hombre Y mujer y mujer No proviene vida Se rompe el orden natural Se rompe el querer de Dios Porque no se puede generar vida O sea que ese no es el querer de Dios Que con hombre y con hombre De hombre a hombre O mujer y mujer Existe humanidad Porque no se puede Lo que sigamos desde la perspectiva racional Desde la perspectiva de Dios Desde la perspectiva del orden natural Es que existe humanidad Existe gente en el mundo Es porque con el hombre y la mujer Cuando se unen Generan vida Están abiertos a la vida Eso lo ha bendecido el Señor Desde un principio Es una cuestión universal Es un universal Eso ni siquiera es cristiano Es un universal ¿Por qué entonces ahora Quieren bendecir Las uniones homosexuales? ¿Qué rango quieren darle A la realidad homosexual? Es que lo que es pecado Vienen a quitarle A despojarlo de pecado Mire Acuérdate Estos principios Uno mira Es al pecado Y no condena al pecado Uno que condena es el pecado Y tiene que rechazar el pecado Y tiene que tener misericordia Del pecador Ahora bien La iglesia se ha pronunciado Al respecto La iglesia se ha pronunciado Al respecto Al de la homosexualidad Diciendo que La homosexualidad No es natural ¿Y por qué la iglesia afirma eso? Porque la ciencia La ciencia Le pasó el dato La iglesia no se pronuncia A nivel científico Si la ciencia No le pasa primero El informe Y el dato serio Cuando la ciencia Le pasa a la iglesia El informe Y el dato serio Después de un estudio De observación De análisis Empírico Laboratorio Cuando se han hecho Las cosas pertinentes Y ya se ha podido definir Y aclarar Que esto es así Es cuando la iglesia Se pronuncia Porque así Se le pasa a la ciencia La gente que no conoce Este tipo de cosas Entonces dice Es que la iglesia Dice un montón de cosas Es que la iglesia no sabe Es porque los curas Son así No, no, no En cuanto a materia científica En cuanto a realidad científica La iglesia No se pronuncia Hasta que la ciencia No le pasa el dato Pues la ciencia Le pasó el dato A la iglesia Y le dice Que no existe El gen homosexual Dentro del mapa genético No existe El gen homosexual Por lo tanto Hay que buscar Las causas O el origen De la homosexualidad En otra parte En otro lugar Ahora bien Teniendo así las cosas Sabiendo que No es una cuestión De orden natural No es una cosa De orden de Dios No es una cuestión Que venga Dentro del mapa genético Entonces ¿Por qué Existe la homosexualidad? Eso es el estudio Y esa es la parte Que hay que empezar A analizar Y hay que empezar A tratar Desde la psicología Desde la psiquiatría Desde la misma Moral De la iglesia Cómo tratamos Y cómo podemos Acompañar Esos procesos Cómo empezar A saber Dónde empieza La homosexualidad Cómo se origina La homosexualidad Pues hay que La psicología La psiquiatría El acompañamiento De los psicólogos De personas Que saben De este tipo de cosas Es acompañar Todos estos procesos Y empezar a descubrir Dónde se genera esto Pero no es una cosa De orden natural No es una cuestión De orden genético No es una cuestión Del querer de Dios No existe Entonces cuando Quieren romper La lógica Y yo siempre Me he hecho Siempre esa reflexión ¿Por qué existe Humanidad en el mundo? Porque El querer El querer de Dios Ha sido ese Mirando desde la perspectiva Teológica Ahora Mirando desde la perspectiva De la ley natural Es que la ley natural Nos indica eso Es simplemente Que la ley natural A través del uso De la razón Iluminado por la razón Se puede llegar A estas conclusiones Entonces ¿Por qué quieren decir Que la homosexualidad Es algo natural? ¿Por qué? Si no lo es Ahora ¿Por qué quieren bendecir Las uniones homosexuales? Eso es como bendecir ¿No? Las uniones de pedofilia O bendecir El hurto De un raponero En la calle O bendecir Aquel que Estaba fumando Marihuana Y inyectándose coca O bendecir O bendecir El acto Adúltero Los actos Homosexuales Son intrínsecamente Desordenados Porque usted ya sabe Que es un acto Homosexual Se rompe Toda la realidad De la naturaleza Para crear Otra manera De tener Contacto O cúpula Entonces Va viendo usted El desorden ¿Cómo Paga la iglesia A bendecir Las uniones homosexuales? Le aparece Otra pata Al gato Tantos problemas Que estamos teniendo Y ahora Con esta conferencia Episcopal Alemana Con ese Mal llamado Camino Sinodal ¿Qué es lo que Pretenden? Y uno como Clero Como saberdote ¿Qué le puede enseñar A la gente? ¿Qué le puede transmitir? Mientras aquí Estamos trabajando La sana doctrina Mientras aquí Estamos haciendo Las cosas Como enseña El catecismo En la iglesia católica Como enseña La sagrada escritura Y como enseña El orden natural Por otro lado Están diciendo Otras cosas Eso es lo que Llama Sisma Hay división Y la gente Está muy confundida Ahora Vamos a aclarar Lo siguiente Yo quisiera Que cualquier persona Homosexual Me dijera ¿Qué derecho Usted no tiene Que si tiene Un heterosexual Los derechos Se otorgan A las personas No por ser Homosexuales O heterosexuales O ser musulmanes Judíos Altos Blancos Bonitos Feos No Se le otorgan Los derechos A las personas Por el simple hecho De ser Persona humana Usted es persona humana Usted va a tener Todos los derechos Un homosexual Tiene todos los derechos Que tiene un heterosexual Ahora vamos A mirar Algunas cosas Para ingresar Al ejército Norteamericano Y conformar El grupo De los boinas Verdes Aquí en los Estados Unidos Se requiere Tener por lo menos 1.75 De estatura Mínimo 1.75 De estatura Y tener todos Sus órganos Y todo su cuerpo Físico Sano Y resulta que Viene un hombre De 1.50 De estatura Y tuerto Sin un ojo Se discriminan A este hombre De 1.50 De estatura Y tuerto Al decirle Que no puede entrar A incorporarse A las boinas verdes Dentro del ejército Norteamericano Se le está discriminando A esta persona Se le está desconociendo Sus derechos Se le está haciendo A un lado Se le está excluyendo No Lo que pasa Es que Esa persona No cumple Con unos requisitos Que la ley Y la normatividad De los ejércitos Del ejército Norteamericano Tienen Para incorporarse A este Este grupo De los boinas verdes No se discrimina No se rechaza No se excluye Simplemente Que la persona No cumple Con los requisitos Bien Pues lo mismo Lo mismo Las personas homosexuales No podemos bendecir Uniones No podemos casarlos Porque no cumplen Los requisitos Para que Se realice Un matrimonio Para que Se una Como debe ser ¿Tienen la libertad De unirse? Claro que sí ¿Quién impide A un homosexual Que con su pareja Se vayan a vivir juntos? ¿Quién impide eso? Nadie les impide De hecho Hay mucha gente Que vive así Pero ya Querer Que les bendigan Las uniones O que Les puedan Decir que Su unión Es un matrimonio Eso no No se puede dar ¿Por qué? Porque no cumple Los requisitos Igual que un hombre De unos 50 Estatura Y tuerto Que quiere entrar A las boinas verdes El matrimonio Es la unión De hombre y mujer Es un consorcio Para toda la vida Conformado por Varón y mujer Que se unen Para conformar Una comunidad De vida y amor Tener hijos Y educar Esa prole Eso es El matrimonio El matrimonio Viene de matriz La matriz La tiene la mujer Y se dice eso Porque es de la matriz Es la que puede generar hijos Por eso ya matrimonio Tiene que haber Un elemento femenino Allí Dos homosexuales Dos hombres No cumplen eso Entonces ¿Por qué Quieren elevar Al rango de matrimonio Una unión homosexual? ¿Por qué quieren Entonces empezar Con una bendición Porque con una bendición Se abre la puerta Para llegar al matrimonio? Y ahí lo vamos viendo Porque así Es que ya uno Conoce el libreto Uno ya conoce El libreto Ya conoce El desarrollo De todo este tipo De cosas Se abre una puertecita Se abre la ventana Y al cabo de los años Se abren todas las puertas Y todas las ventanas Y se mete todo lo que puede Acabar Y todo lo que puede entrar Entonces Esto es muy difícil Para uno Como sacerdote Porque uno mismo Ya es mirado Con sospecha Este cuello En la calle Ya es causa De alarma Porque hay cuidado Que pronto Es homosexual Es curita Pronto es pedofílico Mucho cuidado Esto es una cosa tremenda Esto es una cosa tremenda Yo cuando salgo A la calle Siempre uso mi clínima Yo no me lo quito Yo siempre estoy vestido Así afuera En los restaurantes En la calle Siempre Y así como he recibido Bendición Pues también he recibido Tratos muy feos Entonces Tiene uno que asumir Las cosas Hay un sacerdote Por ahí Apologista Muy bueno Muy bueno Que no le gusta usar Las prendas clericales Y él dice Que porque así Tiene más contacto Con la gente Y así Pues es más fácil Llegar A los demás Y entonces No lo van a rechazar Por ser cura Bueno Tiene una serie De bendiciones Pero también Se evita cargar la cruz Evita cargar la cruz Porque esto es cruz Esto es un signo Esto es un signo Y que tener un cuello Pues es cruz Porque lo que uno recibe Es insulto Así como lo puede parar Uno en la calle Y le dice Padrecito Bendígame esta Esta medallita Que lo he hecho O padre Bendígame Porque estoy pasando Un momento difícil Porque eso ha pasado En mi vida Utilizando el clergyman También Me ha tocado Pasar momentos difíciles Donde lo tratan a uno Como si uno fuera Un ser de tercera Categoría Donde lo insultan Etcétera Etcétera Por cargar el cuello De todas maneras Nosotros como clero Tenemos que Ser signos Y no solamente Presencia física Sino también De una palabra Y un testimonio Entonces Hay que decir Este tipo de cosas Yo como serdote Tal vez voy a tener Muchos problemas En mi canal Y muchas cosas Difíciles Pero es que Cómo no decir Esto que está pasando Y cómo no alertar Al pueblo de Dios Cómo no alertar Al pueblo de Dios El pueblo de Dios Está muy confundido Y la iglesia católica Ya Habló Y expresó Lo que Piensa sobre la realidad Del homosexual Cómo tiene que ser tratado Cómo tiene que ser asumido Cómo tiene que desarrollarse Todos estos aspectos Pero igualmente dice Que el acto homosexual Es intrínsecamente desordenado El acto homosexual Que es lo que dice James Martin Que los actos del homosexual Son desordenados Tergiversa todo Porque es ambiguo El lenguaje de James Martin No La iglesia dice Que el acto homosexual Es desordenado El acto homosexual Un homosexual puede ir a cine Y eso no es un acto desordenado Un homosexual puede cocinar Y eso no es un acto desordenado Un homosexual puede ir a pasear Y eso no es un acto desordenado Un homosexual puede ir a estudiar Derecho, psicología Y eso no es un acto desordenado Pero su acto homosexual sí es desordenado. Eso es lo que dice la Iglesia Católica, porque va en contra de la natura, porque no existe una complementariedad verdaderamente y porque va en contra de la naturaleza. Entonces, por eso es que el acto es intrínsecamente desordenado. Eso lo explicitó, lo escribió, lo clarificó el Catecismo, la Iglesia Católica, el Magisterio. ¿Por qué entonces James Martin quiere decir una cosa? ¿Por qué quiere ahorita el obispo Marx en Alemania, la conferencia de presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, bendecir las uniones homosexuales? ¿Qué es lo que hay en todo eso? Quieren cambiar la moral. A lo malo le quieren decir bueno y a lo bueno es malo, porque esto que yo estoy diciendo en este momento es malo, es tomado negativamente para muchos. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.